Un sin sentido es el ser humano, hueco, falso, al igual que un fantasma Sereno en el fondo al error diciéndole adiós a todo lo que era Tener algo de fe en esta vida siendo indiferente no te beneficia Y sin nada que rescatar no hay un solo lugar igual te deje continuar No llores más por lo que sueñes, sé bien la cara que te voy a mostrar Sintiendo pero te explico, responde una vez más Curgando la noche, curgando la noche, es hora de actuar apenas llega la oscuridad Me opondré, el ciclo romperé, muy loco parecerá, pero lo voy a hacer Aún no te frenes, aún no te frenes, en este lugar nació un poder incomparable Y ahora no puedo imaginar más que desgracia Por el futuro que me ha sentenciado a esta maldición Avancé y tropecé, me aferré a este dolor El mundo he de salvar, esa será mi razón